Buenas tardes, esta Santa Misa la vamos a ofrecer por los difuntos Don Pablo López, Elisa Villarvisu, Francisco Ruiz, Enrique de Huartapia, por Santiago Lucero, Agustín Cortés Chávez, Ivón Cortés Rosas, Isidro Preciado, Josefina Rodríguez, Francisco Ortiz, Francisco Sergio Ortiz, Don Pancho Bustamante, María Isabel Estrada, Celia Robles de Durazo, Doctor Ernesto Alonso Martínez, Manuel Valdés, Lupita Martínez de Gutiérrez, Francisco Valdés del Palacio, José Isabel Estrada, Alejandro Montijo, Ernesto Armenta, Pati de López, Antonio Castillo, Ramón Jorge Calderón, María Olguín Ballesteros, David Miranda, Dora Gloria de Castillo, Arnoldo Talamante, Don Carlos Ibarra, Rafael Encina Soto, Andrea Martínez, Rolando Barreras Mendíbil, José Alonso Rivera y María Lorena Herrera Soto. Por todos nuestros enfermos, Fernando Ruiz, Bebé, Melina Guadalupe, María del Carmen Hernández, Yolanda Angelina Soto de Ruiz, Señora Conchita, Silvia y Jonás Chamberlain, Diana Chamberlain, Irma Alicia Duarte, José Octavio López, María del Carmen Gámez, Eduardo Moreno, Carlos Arias, María Jesús Cortés, Francisco Aguirre, Andrea Valenzuela, Verónica Saimos, Cleo Fe Gallegos, Aimé, Lupita Galván, Padre Francisco Salas Valle. Seguimos pidiendo muy especialmente por todos nuestros médicos, enfermeras, agricultores, ganaderos, bomberos, pobres y comerciantes, por todos nuestros centros, Sagrados Corazones de Jesús y María, Santa Cruz, Ángeles Custodios, Santa Teresita y San Pío. Intenciones especiales por la señora María de Murrieta, Diana Paula Villescuza León, por la salud de familia Ruiz Durazo, Claudia Pedraza y por todos nuestros bienhechores. Nueva Jerusalén Nueva Jerusalén Para su esposo Muy buenas tardes Felicidades a todas las lupitas y a los lupitos, que Dios los bendiga, que los proteja, todas las mujeres que saben llevar buena noticia, amor, esperanza a nuestra iglesia, a nuestra sociedad, por todos los heraldos del amor de Dios, por los médicos, y encomendemos a todos nuestros enfermitos, sus necesidades, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jesús, el Señor que viene a salvarnos, que ha nacido de María, esté con todos ustedes. Para anunciar la buena noticia de la venida del Señor, pidámosle perdón de todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Padre, que la persona de su Hijo nos ha rescatado, nos salva, nos perdona, nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Dios Padre, que Dios nuestro, que contemplas a tu pueblo, esperando fervorosamente la fiesta del nacimiento de tu Hijo, con senos poder alcanzar la dicha que nos trae la salvación y celebrarla siempre con la solemnidad de nuestras ofrendas y con vivísima alegría por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos le damos la bienvenida a la palabra de Dios Biblia, Santa Biblia Tú me das esperanza, vida y luz Eres la palabra de mi Dios Inspira a mí, refleje salvación Señor, que seamos bendecidos con tu palabra como nos bendijiste con la presencia maternal de María a nuestro pueblo, a nuestro continente bendice los labios que la proclaman y tu pueblo que la recibe Amén Del libro del profeta Isaías El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres a curar a los de corazón quebrantado a proclamar el perdón a los cautivos la libertad a los prisioneros y a pregonar el año de gracia del Señor me alegro en el Señor con toda el alma y me lleno de júbilo en mi Dios porque me revistió con vestiduras de salvación y me cubrió con un manto de justicia como el novio que se pone la corona como la novia que se adorna con sus joyas así como la tierra echa sus brotes y el jardín hace germinar lo sembrado en él así el Señor hará brotar la justicia y la alabanza ante todas las naciones Palabra de Dios Mi Espíritu se alegra en Dios Mi Salvador Mi Espíritu se alegra en Dios Mi Salvador Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios porque puso sus ojos en la humildad de él, su esclava Mi Espíritu se alegra en Dios Mi Salvador Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede Santo es su nombre y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen Mi Espíritu se alegra en Dios Mi Salvador A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide sin nada Acordándose de su misericordia Acordándose de su misericordia Viene en ayuda de Israel su siervo Mi Espíritu se alegra en Dios Mi Salvador Amén. Amén. No impidan la acción del Espíritu Santo, ni desprecien el don de profecía, pero sometanlo todo a prueba y quédense con lo bueno. Amén. Absténganse de toda clase de mal. Que el Dios de la paz lo santifique a ustedes en todo y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo se conserve irreprochable hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Él que los ha llamado es fiel y cumplirá su promesa. Palabra de Dios Aleluya, Aleluya, Aleluya El Espíritu del Señor está sobre mí Me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya La paz del Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan Este vino como testigo para dar testimonio de la luz Para que todos creyeran por medio de él Él no era la luz sino testigo de la luz Este es el testimonio que dio Juan el Bautista Cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas Para preguntarle ¿Quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era Él afirmó Yo no soy el Mesías De nuevo le preguntaron ¿Quién eres pues? ¿Eres Elías? Él le respondió No lo soy ¿Eres el profeta? Respondió No Le dijeron Entonces dinos ¿Quién eres? Para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó Yo soy la voz que grita en el desierto Enderecen el camino del Señor Como anunció el profeta Isaías Los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos Le preguntaron Entonces ¿Por qué bautizas si no eres el Mesías Ni Elías ni el profeta? Juan les respondió Yo bautizo con agua Pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen Alguien que viene detrás de mí A quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias Esto sucedió en Betania En la orilla del Jordán Junto donde Juan bautizaba Palabra del Señor Por este Evangelio que hemos proclamado Salve Nos envuelven dos fiestas muy importantes Por la primera a celebrar a la Santísima Virgen Madre de Guadalupe De alguna manera esta festividad nos trae muchos sentimientos Por una parte ser capaces con un espíritu crítico De reconocer el estupor que provoca la conquista y la evangelización La espada y la cruz Este fue un acontecimiento abrumador Que provoca un choque mental, cultural y espiritual Para una forma de vida que ya era una civilización No lo podemos negar Porque grandes culturas como la maya También elementos muy positivos de la cultura azteca De los náhuatl Sin embargo, había ciertos elementos que es necesario purificarlos Pero a veces con el brazo del poder No reconocemos que hubo este mal Y hacer conscientes de que solo el acontecimiento guadalupano Logra generar la esperanza y la comunión Entre un mestizaje abrumador Entonces la esperanza no solamente es lo romántico Que revela la flor y el canto Sino lo que encierra y lo que comunica La paz La esperanza para un mundo nuevo y un mundo mejor Un mundo más posible Donde en medio de esta mezcla saquemos lo mejor Hoy nuestro pueblo también se ve abrumado Se ve temeroso Porque ante un mal silencioso Nos hace volver a nuestros hogares Nos hace volver a recoger lo más elemental y sublime De gran valor que es la familia Que es el respeto, que es la dignidad Cuántas consecuencias pastorales, personales Familiares, comunitarias Debemos de confrontar para ser mejores ciudadanos Y de alguna manera el acontecimiento guadalupano Como una mamá elige lo pequeño Por eso para la iglesia es una gran enseñanza Que el elemento evangelizador que aporta la Virgen Es semejante al elemento liberador Que utiliza Dios con Moisés Moisés y Juan Diego Se niegan al misterio Pero son humildes Y por eso Dios Por eso la Virgen Quieren que a través de ellos Pequeños, tartamudos, indígenas Logren la transformación Desde la base Desde abajo Ya no son las cosas desde arriba De esta acción piramidal Es una gran invitación ahora Todas las teologías que están generando Diciéndole principalmente Pues no tiene que tener todo el poder el obispo O como el Papa ha invitado También el laico tiene su protagonismo También el pueblo ejerce su consagración Y el misterio para ir a los demás A los pobres Hay una gran verdad que tiene nuestro pueblo Que tiene nuestros pobres Que están generando nuestros enfermos Por eso, ¿cómo aprender? La primera lectura Esa frase tan usual Usual, sobre todo en San Lucas Capítulo 4, versículo 32 Es de Isaías, ¿no? Pero Jesús la hace suya Porque le toca leer este relato en la sinagoga El Espíritu del Señor está sobre mí Porque me ha enviado a los pobres A llevar la liberación La salud, el amor Pero también se alegra mi alma Esas palabras de María Y se, que las tenemos en el magníficas Y que expresan principalmente Un canto de victoria Un canto de liberación Ha destronado a los potentados Y ha enaltecido a los pobres A los humildes Es el camino de Dios, de liberación Y es a través del amor No es a través de la violencia Y de alguna manera Pues el Salmo, ¿no? Mi espíritu se alegra En Dios mi Salvador Que hace eco a estas palabras En Lucas, ¿verdad? En el magnífica María, ¿no? A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los despide sin nada Acordándose de su misericordia Es la infinita misericordia Y la compasión de Dios Que hace nuevas las cosas Y esto que Pablo invita En los tesaronicenses Como volver y consagrar nuestras vidas Y nuestros cuerpos Para evitar el mal Hoy se habla de calidad de vida Hoy se habla de vida integral Hoy se habla de armonía Hoy se habla de equilibrio Y si la parte espiritual Que siempre nos va a llevar Al encuentro del otro Del que está necesitado Del pobre, ¿no? Por eso sintamos pues esta llamada Que el Señor nos invita Al encuentro de los demás Juan el Bautista Y también Jesús Vienen a reconocer La acción de Dios Juan de Jambiguo Si no es, si es Pero no es el Mesías No es Elías No es el Mesías Pero es la voz Que clama en el desierto Para preparar los caminos del Señor Juan recoge Yo soy la voz Que grita en el desierto Enderecen El camino del Señor Como anunció El profeta Isaías Y esta voz De esperanza Nos invita también A nosotros A preparar Tantas situaciones Personales Tantos vacíos Tantas tristezas Tantas Las cosas no pueden venir Ni dejárselas A los gobernantes No las podemos dejar Nada más a la autoridad Nosotros también Tenemos que ser Copartícipes De la justicia Y de la paz Como dice La oración De la Virgen de Guadalupe Que has puesto Este pueblo tuyo Bajo la especial Protección De la Virgen María Haz que nuestro pueblo Viva el progreso A través de la justicia Y de la paz ¿Qué dijo el Papa El 13 de febrero Cuando vino a visitar A nuestro pueblo Que le dijo A los gobernantes Vengo a contemplar A María Que me mire Y yo mirarla Así también Veamos y expresemos En María La bendición En ella son Bendecidas Todas las mujeres Para que encontremos El respeto Y el valor De condiciones Sublimes En la vida De todas las mujeres Que sigan comunicando Esperanza Cariño Amor La ternura Pero principalmente El amor a Dios El amor A los demás Que así sea Hermanos Ustedes creen En Dios Que es Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Ustedes creen En Dios Que por amor Envió a su hijo Nacido de la Virgen María Para ser nuestro salvador Ustedes creen En Dios Que nos da La fuerza La ternura La bondad La belleza Del don del Espíritu Santo En nuestras vidas Esta es nuestra fe La fe de la iglesia Que nos gloriamos De profesar En Jesucristo Nuestro Señor Amén Confortados Por el anuncio De la venida Del Señor Oremos hermanos Mientras esperamos Confiadamente Nuestra total liberación Y digamos Ven Señor Jesús Ven Señor Jesús Para que prepare El corazón De los fieles A recibir con gozo La venida De su hijo Oremos Ven Señor Jesús Para que en el mundo Crezca la justicia Para que la riqueza No quede en manos De unos pocos Sino que llegue a todos Como Dios quiere Oremos Ven Señor Jesús Para que los padres Y madres cristianos Sean siempre Para sus hijos Ejemplo de amor mutuo De generosidad Con los pobres Y de fe en Jesús Oremos Ven Señor Jesús Para que los niños Y jóvenes Vivan el sentido Verdadero De la Navidad Oremos Ven Señor Jesús Para que en todas Las circunstancias De la vida No dejemos nunca De confiar en el Señor Oremos Ven Señor Jesús Para que nuestra patria Alcance una paz Verdadera Y estable Y vea alejada De sus ciudadanos Las injusticias Y los egoísmos Oremos Ven Señor Jesús Para que el ejemplo De la fortaleza De María Sea consuelo Para los enfermos Para los que sufren Y esperanza Para quienes se sienten Decaídos Oremos Ven Señor Jesús Por todos los matrimonios Para que el amor Maternal de la Virgen María Los lleve siempre a Jesús Y renueven sus corazones Principalmente los que Se han casado En estos días En este día Que celebran su aniversario Víctor, Alán E Ivón Que los bendiga Los proteja Y pidamos Por todas las lupitas Los lupitos Que Dios los bendiga Los santifique Oremos Ven Señor Jesús También le damos Gracias a Dios Por los cuatro años De noviazgo De Amaury Y Regina Para que los siga Bendiciendo El Señor En su proyecto En sus ideales En sus vidas En sus familias En su juventud Oremos Ven Señor Jesús Si alguien Tiene alguna necesidad Que quiera externar Te alabamos Señor Dios inefable Que antes de la creación Del mundo Constituiste Sacristo Principio Y fin De todas las cosas Y en tu admirable Designio De bondad Uniste a él A la Santísima Virgen Para que fuera Madre Y cooperadora De tu hijo Imagen y modelo De la iglesia Madre y protectora De nosotros En ella En efecto La mujer nueva Que reparó Las estragos De la antigua Eva La excelsa Hija de Sion Que unió Su voz Suplicante A los gemidos De los patriarcas Asumió En su corazón Las esperanzas Del antiguo Israel La servidora Pobre y humilde De quien salió El sol De justicia Tu hijo Nuestro Señor Jesucristo Padre Santo Te pedimos Que bendigas Estos fieles Tuyos Los que están En sus hogares Los que han venido Que tienen La esfinge De la Santísima Virgen Que gocen Siempre de tu protección Y graben En sus corazones La imagen Que contemplen Con sus ojos Que tengan Una fe Inquebrantable Y una fe Una firme esperanza Y así Como una caridad Diligente Y una sincera Humildad Tengan fortaleza En el sufrimiento Dignidad En la pobreza Paciencia En la adversidad Donación En la prosperidad Que trabajen Por la paz Y luchen Por la justicia Para que después De recorrer Los caminos De este mundo En el amor En el amor a ti Y a los hermanos Lleguen a la ciudad Permanente Donde la Santísima Virgen Intercede Como madre Y resplandece Como reina Por Jesucristo Nuestro Señor Y bendice también Estas flores Que hemos colocado Con tu Con tu bendición Y tu protección Por Jesucristo Nuestro Señor Presentémosle al Señor Nuestras vidas Gracias Bendito sea el Señor Un verso por este paso Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Por este paso Bruto de la tierra Y del trabajo Del nombre Bendito sea el Señor Por este Dios Que hemos recibido De tu amor Y bondad Sigamos haciendo oración Para que llevemos al altar La vida, el amor, la familia Nuestro país, nuestra familia Sea agradable a Dios Que es Padre Todopoderoso Todos digamos la oración Sobre las ofrendas Que este sacrificio Señor Que te ofrecemos con devoción Nunca deje de realizarse Para que cumpla el designio Que encierra Tan santo misterio Y obre eficazmente Nosotros tu salvación Por Jesucristo Nuestro Señor Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Que es nuestro Dios Porque le quieren dar gracias A Dios en este día Por nuestra patria Nuestro país Pidamos también por nuestros gobernantes Voy a hacer el prefacio Voy a hacer el prefacio A la Virgen ¿Verdad? En este día que celebramos Nuestra Señora de Guadalupe En verdad es justo y necesario Auxilio y defensa Y hoy nos invita a reconciliarnos contigo Entre nosotros Entre nosotros Y a proclamar el Evangelio de tu Hijo Para hacer que florezcan en nuestra tierra La fraternidad y la paz La fraternidad y la paz Por eso Con todos los ángeles y los santos Te alabamos proclamando sin cesar Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del Universo Que nos está en hoy la tierra La tierra de tu gloria Hosana, Hosana, Hosana Hosana del cielo Bendito el que viene En el nombre del Señor Sano, Hosana, Hosana del cielo Padre bueno Para mostrarte Esta fuerza del Espíritu Santo Dígnate santificar estos dones De pan y de vino De manera que se conviertan Para nuestro bien En el cuerpo Y la sangre de Jesucristo Nuestro Señor Porque Él en aquella tarde Antes de morir por nosotros Mientras cenaba por última vez Con sus discípulos Tomó pan Te dio gracias Lo partió Y se los dio diciendo Tomen y coman todos de Él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Después tomó el cáliz Y dándote gracias Con la plegaria de la bendición Lo pasó a sus discípulos Y les dijo Tomen y beban todos de Él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Por muchos Para el perdón de los pecados Señor Jesús Tú te entregaste Por nosotros Y les dijo También hagan esto En conmemoración mía Este es el misterio De la fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Por eso Padre Santo Estamos reunidos Delante de ti Recordamos llenos de alegría Todo lo que Jesús hizo Para salvarnos En este santo sacrificio Que Él mismo entregó A la iglesia Celebramos su muerte Y su resurrección Santifica a nuestra familia Padre Santo Que estás en el cielo Te pedimos que nos recibas A nosotros Junto con tu Hijo amado Él aceptó libremente La muerte por nosotros Pero tú lo resucitaste Por eso con alegría Te decimos Santifica Él vive siempre junto a ti Sin embargo También está con nosotros Él vendrá al final Lleno de gloria Y en su reino No habrá ya pobreza Ni dolor Nadie estará triste Y a nadie existirá En el imperio Del pecado y de la muerte Padre Santo Tú que tanto nos llamas Para que con alegría Recibamos de esta mesa El cuerpo y la sangre De Cristo Concédenos que Fortalecidos Con la fuerza De este alimento Te agrademos más y más Y por la comunión Con el Espíritu Santo Lleguemos a ser Un solo cuerpo En la caridad Acuérdate Señor Del Santo Padre El Papa Francisco Nuestro Obispo Ruy Rendón José Ulises Ayuda a todos Los discípulos De Jesucristo Para que trabajemos Por la paz del mundo Y sepamos comunicar A los demás El don de la alegría Santifica Acuérdate también Padre Nuestros hermanos Familiares Y amigos difuntos Víctor Gámez Por Señor Cruz Y a todos los que han muerto Recibelos con amor En la alegría De tu casa Y a todos nosotros Concédenos que Con María La Madre de Dios Con San José Los apóstoles Los mártires San Juan Diego Vivamos Santa Lucía Vivamos algún día En el cielo Con Cristo Y con Él Permanezcamos también Junto a Ti Por toda la eternidad Cantando tus alabanzas Santifica Por Cristo Con Él y en Él A Ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Todos somos hijos Del Padre Celestial Y como Jesucristo Nació de María Nos enseñó Nos atrevemos a decir Padre nuestro Estás en el cielo Santificado Santificado Sea Tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos de él Si Padre Libéranos de todos Los males Angustias Tristezas Miedo Y concedernos Tu paz Tu amor Tu perdón Para que ayudados Por Tu misericordia Vivamos siempre Libre de pecado Protegido de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste Tus apóstoles La paz Les dejo Mi vida Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe El amor La entrega El servicio La alegría De Tu pueblo Y conforme a Tu palabra Concedernos la paz Y la unidad Tú quieres y reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor Este siempre con ustedes En el Espíritu de Cristo Nacido de María Nos deseamos fraternalmente La paz La paz del Señor Señor Jesucristo Señor Jesucristo En piedad En piedad De nosotros Cordero de Dios En piedad De nosotros Cordero de Dios Este es Jesús, el Cordero de Dios, nacido de María para nuestra salvación. Dichosos los invitados al encuentro con el Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Se van a quedar ahí las personas que vayan a comulgar, nomás se ponen de pie, nosotros vamos a llevarles la comunión. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Amén. 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 Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me aparte de ti. Amén. 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 Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.